Un aliado se une. Ahora que Urzael está muerto, iré a Branwell en busca de mi hijo. Todavía no es seguro. Me da igual. La muerte llega a todos. Esta catástrofe será una gran historia algún día, siempre que alguien viva para contarlo. ¡Qué fortuna la mía! He conocido al salvador de Westmarch. ¿Podré hacerte unas preguntas cuando termines con tu deber? Rakis conquistó todo Kanduras antes de fundar Westmarch. Sofocar una invasión como esta sería coser y cantar para él. El nuevo reinado que Tirra estableció en Westmarch no ayudó a sofocar la guerra civil. La guerra continuó hasta que Tirra enloqueció y murió por la peste. Cornelius, nieto de Justinian III y esclavo de la fe Zacarum, aprovechó este suceso para aplastar a los insurgentes de una vez por todas y así convertirse en el nuevo rey. . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la entrada de la tumba, pero alguien la ha derribado. ¡Patria! Tendremos que encontrar otra forma de llegar a las ruinas. ¿Qué ha sido eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Todavía no. La muerte les llega a todos. Mi padre nunca lo habría entendido. Nació entre riquezas y privilegios y se pasó la vida intentando conservarlos. Yo era sangre de su sangre, pero le importaban más los nombres de los libros y los rostros de los cuadros que su hija de carne y hueso. ¡Gracias! ¿Habéis tenido suficiente? ¿Sabes lo que es tener miedo? Tener miedo de una misma. De lo que haría tu familia si supiera lo que eres. No, nunca lo entenderías. La gente cree que eres su salvador. ¿Nunca piensas en las vidas que has sesgado? Has matado padres, amantes, hijas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperanza hay para la humanidad ante semejante devastación? Me entregué al fuego. Voy a disfrutar con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi padre ardió. Gritó mientras las llamas lo devoraban. Despedía un olor dulce y enfermizo. Me descubrió. Me vio de verdad por una vez en su vida. Y cuando advirtió que las llamas no me tocaban, pronunció su última palabra. ¡Fuera! 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 Bruja Bruja me llamaban Pero lo usé contra ellos Cuando sus hijas tenían que hacer desaparecer un bebé O cuando había una enfermedad Que ningún sanador era capaz de curar ¿A quién recurrían? La moral de la que presumían Desaparecía al caer la noche Como siempre ocurre ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Este es uno de los hitos Pero no pasa nada cuando me acerco Déjame a mí La primera vez que lo oí Su voz me atravesó el cráneo Me recordó al tono frío y altivo de mi padre Pero era algo más El sonido de mil voces unidas Cuando lo oí Vi las llamas Y entonces supe lo que era el miedo Hay cuatro entradas a la ciudad Nephalem Y cada una tiene un sigilo Pero solo uno señala la entrada correcta a la tumba Cuando actives estas piedras Desaparecerá uno de los sigilos incorrectos Necesito más cólera ¡Suscríbete! Todavía no No estoy bien Tengo poca coleta Es como si hasta las piedras supieran que ha regresado un Nephalem ¡No! Este podría ser el camino correcto Pero no estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Aquella noche fue un hombre quien vino a mi lecho, pero cuando le miré a los ojos, vi al otro. Aunque ni siquiera él lo sabía aún. No escuché su voz. No, escuché la del otro. La del ser que me ha acompañado todos estos años. Me entregué a él. ¡Gracias! Necesito más cólera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es este el camino correcto? ¡Gracias! No tengo suficiente cólera. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Aún no se puede abrir esto. Vuelvo a la ciudad. 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 Vuelvo a la ciudad.